Todos sabemos que Zicti, el nuevo servidor que va a salir, es un server que va a destacar sobre todo por la pacividad. No va a haber PvP en ninguna de las zonas, va a haber protecciones y va a haber todo tipo de métodos para que puedas disfrutar de tu aventura de forma segura. Pero claro, la gente a la que le gusta el PvP, todo lo bueno que atrae el PvP, no podríamos dejar estas cosas sin el PvP. Y para eso sirven la mina y el estadio PvP, que es lo que os voy a explicar en el vídeo de hoy. Hola, soy Zictro y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En el vídeo de hoy, lo que os voy a explicar es cómo va a funcionar la parte PvP del servidor, tanto la mina PvP como el estadio PvP. Son cosas bastante sencillas y de paso aprovecharé para nombraros la normativa del servidor, la cual saldrá hoy mismo en el Discord del canal que te es en la descripción. Eso sí, antes de seguir, recuerda dejar un like y suscribirte al canal que el servidor sale el día 23, así que vamos a tope. Dicho esto, vamos a empezar. Como sabéis, dentro del lobby tenemos dos zonas donde destaca el PvP. La primera es el coliseo. Del coliseo tengo poco que explicar, simplemente luego cuando mencione la normativa. El estadio PvP es una zona donde tú mismo podrás mostrar tus habilidades y derrotar a los enemigos. Está simplemente una zona para pegarse de leches aquí. Sin más, en esta zona está activo el PvP. En las gradas no para la gente que quiera espectear. Y simplemente meterse de galletas y obviamente te pueden robar, así que mucho cuidado con esta zona. Pero ahora viene la zona más picante del servidor. La zona que le da mucho juego a este mismo y en la que probablemente muchos de vosotros paséis muchas horas de las que dediquéis al servidor. Y es la mina PvP. Si vamos hacia aquí abajo podemos ver una entrada a una mina. Ahora mismo la puerta está abierta. Pero tener en cuenta que para que se abra esta mina, necesitas de un mínimo de 5 personas para que se active. Si no, no se podrá entrar. Y ahora diréis, ¿esto por qué? Pues muy bien, la mina es una zona donde te puedes chetar muy rápido de minerales. Por ejemplo, muchas de las personas se quejaron en Cictidos de que a la hora de pillar materiales el hierro era un material muy poco común. Es decir, era muy difícil de conseguir una vez se quitaban las primeras minas. Lo que hemos hecho en Cictidos es crear una mina la cual te dé todo este tipo de materiales. Nada más empezar ya tendrás disponibles muchos materiales en las paredes. Tendrás carbón, hierro y ¿qué pasará cuando piques un mineral? Si yo por ejemplo pico esta mena de hierro, se transformará en una de piedra, puedo coger la mena de hierro y esperando unos segundos la spawneará en otro tipo de mena. Bueno, justo, justo me han tenido que tocar diamante. Creo que hay como un 10% de que por aquí toque el diamante en esta zona del principio, así que me puedo considerar bastante afortunado de ello. Y en eso consiste la mina. Tienes minerales en todos lados y puedes irlos picando, picará su material y te la spawneará en uno distinto. Y ahora os estaréis preguntando, ¿qué es eso de ahí? Pues muy bien, obviamente un aspecto de la mina está muy chetada, te puedes chetar muy rápido materiales. No es fácil conseguir objetos como diamante, pero conseguir hierro, carbón y oro, si tú pones un poco lo consigues bastante, bastante sencillo. ¿Qué pasa con esto? Kakeipo BP. Y queremos evitar que la gente se ponga a campear, porque claro, tú hay 5 personas justas. Te metes aquí al fondo de la mina y te pones sin más a campear. Muy bonito. Tampoco creo que te salga de todo rentable, porque al final una cosa buena de la mina es eso, que puedes pillar a alguien picando minerales desprevenidos y robarle todo el inventario. Pero una de las cosas chulas es el PvP. ¿Qué hemos hecho? Cada vez que entres a la mina se te aplicará este efecto de glowing. Es decir, que si tú estás por aquí, te van a poder ver desde la otra punta de la mina prácticamente. No desde la otra punta tal cual, pero si por ejemplo hay un enemigo por aquí y tú estás mirando para otro lado picando, te podría sorprender por detrás. Así que tendrás que estar en todo momento bien atento de quien te pueda atacar. Además de este efecto, se aplicará también el efecto de lápiz y el efecto de salto, para que puedas moverte sin problemas por toda la mina y sea mucho más dinámico. Como sabéis, esta mina tiene de todos los minerales, pero cuanto más avantes, mejores minerales te pueden salir y más porcentaje tienes de que te toque diamante o materiales mejores. Puede tocar todo tipo de material menos netherita, que ya hablaremos de ella cuando se active el nether en uno de los eventos del servidor. Muy bien, habiendo explicado todo esto, como veis yo también tengo el efecto de glowing, os voy a pasar a explicar la normativa. Que por cierto, hoy mismo se va a publicar entera, sobre todo en el servidor de Discord, así que si quieres leértela, es literalmente obligatorio, porque si no probablemente acabes baneado. Así que vamos a ver la normativa específicamente de la mina y estadio PvP. Como veis, este documento es al que todos tendréis acceso una vez se lance en el servidor, pero a nosotros la parte que nos importa es el apartado 5, mina y estadio PvP. Y aquí estamos, en el apartado de mina y estadio PvP, podéis leer un poco aquí lo que pone, pero básicamente explica lo que yo os he explicado a lo largo del vídeo, y pone aquí las 3 normas. Incumplir cualquiera de estas normas, AK le hará 3 días de baneo, y cuidado, que tener 3 baneos en forma general en el servidor, te implica un permaban del mismo, así que mucho cuidado. No se va a poder hacer spawn kill, no te puedes desconectar en medio de un PvP, que por cierto, si tú estás haciendo un PvP en la mina o el estadio, y te desconectas, cuando vayas a spawnear te vas a matar, así que no es nada recomendable desconectarse en la mina ni en el estadio. Y como mucho se puede hacer un team de 2 personas en la mina, vamos a estar muy, muy, muy atentos de la gente que haga team en las minas. Es decir, una cosa es que uno está a la otra punta de otro, y básicamente no se peen entre ellos, y otra cosa es que 3 personas vayan juntas a matar a uno, por ejemplo. El team es máximo de 2 personas, vamos a dejar hacer team, pero máximo de 2 personas. Os avisamos que esto se caza muy, muy fácil, vamos a estar el staff todo el lato mirando sobre toda esta zona, así que nos le encomendamos incumplir esta norma. Como podéis ver por aquí por encima, estas son todas las normas del servidor, y recordad que lo tenéis en el Discord, es completamente obligatorio leérselo, si no vais a acabar baneados y ninguno quiere eso, así que por favor, haced caso. Y muy bien, habiendo acabado esta explicación, acabamos el segundo vídeo sobre tutoriales de Zipty. Todo esto va a ir entero en una lista de reproducción, la cual podréis observar para cuando tengas cualquier duda. Aún quedan muchos vídeos, creo que quedan unos 4 o 5 vídeos extra. Queda como explicar el pase, como funcionan las mascotas, que por cierto, el pase de batalla sí tiene mucho futuro y tal. ¿No os imaginéis las mascotas? La cantidad de cosas que tienen. Y bueno, en general, muchas, muchas cosas más. Así que si quieres más tutoriales, muy rápido para que estén todos antes de que salga Zipty, recuerda dejar un like importantísimo, comentarme cuál quieres que sea en el siguiente tutorial y dejar tu maravilloso like. Dicho esto, me marcho, un saludo y espero verte por el servidor el viernes. Adiós.